Bienvenido al curso de Aprendiendo a Programar desde Cero. Mi nombre es Danny Yax y en este canal me encargo de enseñarte a programar para que hagas tu vida más fácil utilizando las computadoras. Y este video es parte de una serie en donde estamos aprendiendo a programar utilizando Python desde cero. Esto significa que no tienes que tener ningún conocimiento previo y literalmente lo único que necesitas tener es una computadora y las ganas de aprender. De hecho, esto incluso lo podrías seguir desde tu smartphone. En cada uno de los videos vemos y explicamos la teoría, hacemos ejercicios y finalmente terminamos con un ejercicio para practicarlo todo. En este curso hablamos específicamente de Python, porque es un lenguaje muy fácil y rápido de aprender, pero todos los conceptos que vemos aquí los puedes aplicar a todos los lenguajes de programación. Y en este video vamos a hablar específicamente de los ciclos, también conocidos como bucles o en inglés, loops. Su funcionamiento es muy simple de entender, pero también es muy poderoso una vez que empiezas a aplicarlo. Es una manera sencilla y rápida de repetir una operación cierto número de veces. Y es por eso que se le llama ciclo, porque da vueltas y vueltas y vueltas. No importa qué tipo de problema intentes resolver, es muy posible que vas a necesitar repetir una operación muchas veces. Y es aquí donde aprovecharemos para introducir el concepto de diagrama de flujo o flowchart en inglés. En otro video de la serie que te voy a poner en un link abajo en la descripción, veremos más a detalle todo el funcionamiento de un flowchart o de un diagrama de flujo, pero por el momento es suficiente saber que es una manera de visualizar y representar un proceso. El diagrama de flujo de un ciclo for se ve algo como esto. Tenemos un inicio, después vamos a revisar el número de veces que queremos ejecutar nuestras acciones, ya se cumplió. En el dado caso que no, vamos a ejecutar esa acción una vez y vamos a regresar o volver a revisar ese número de ejecuciones. Una vez que se haya cumplido el número de veces que lo queremos ejecutar, vamos a pasar al final. Así de simple puede ser un ciclo for. Pero ahora veamos un ejemplo práctico. Supongamos que tienes un código en el cual tienes una agenda y ahora quieres buscar a una persona en esa agenda telefónica. En este caso, la acción que vamos a repetir muchas veces es buscar el nombre de la persona y el número de veces que la ejecutaremos será el número de personas que tenemos en nuestra lista. Otro ejemplo sencillo que todos podemos relacionar es hacer una suma del total de una compra en el supermercado. En este caso, la acción que repetiremos será sumar el valor de nuestro artículo y el número de veces que lo vamos a ejecutar es el número de artículos que tenemos en nuestra compra. Como estos, hay miles y miles de ejemplos de la aplicación de ciclos en la programación y para resolver problemas reales. Pero lo más importante es aprender cómo usarlos y entenderlos y para eso no hay mejor manera que practicar. Es por eso que vamos a ver cuatro ejemplos comunes que podemos utilizar la programación para resolver ese problema en particular para que empieces a hacer tu vida más sencilla utilizando las computadoras. La dificultad de estos ejemplos va a ir incrementando conforme avancemos. Pero no te preocupes, vamos a explicar cada uno de ellos paso a paso. Si tienes algún tipo de pregunta, siempre puedes dejarla en los comentarios. Antes de iniciar con los ejemplos, quisiera felicitar a José María Silva por ser la primera persona en encontrar el bug en el video pasado. En cada uno de los videos me gusta esconder un bicho como este que aparece repentinamente y la primera persona en poner la estampa de tiempo en el video será mencionada en el siguiente. Esto es importante para practicar nuestra atención al detalle la cual es muy importante durante la programación. Y ahora sí, pasemos a nuestro primer ejemplo. Para el ejemplo uno, lo que vamos a hacer es escribir un texto muchas veces. Esta es probablemente la manera más fácil de entender el funcionamiento de un ciclo for. Vamos a imaginar que tenemos un problema en el que tenemos que imprimir la frase hola mundo cinco veces. Podemos hacer esto muy fácil. Simplemente podríamos escribir un comando de print y lo vamos a copiar y pegar cinco veces lo corremos y ahí está. Nada del otro mundo, ¿verdad? Ahora supongamos que tu jefe te habló y te dice que en lugar de cinco veces en realidad tiene que ser cincuenta veces. Es horrible, pero bueno podríamos hacerlo simplemente copiando y pegando cinco y después agarramos y copiamos esos diez y lo hacemos cinco veces más. No es tan horrible. Y ahora tenemos cincuenta veces impreso hola mundo. No es todo tan grave, simplemente copiar y pegar un par de veces y ya. Pero, ¿qué pasa si al terminar tu jefe te habla y no son cincuenta sino que ahora son quinientos o cinco mil o quinientos mil? Esto se volvió una tarea bastante repetitiva, aburrida y fácil de equivocarte. Y todo incluso puede ser peor cuando tu jefe te habla y te dice que la frase no era hola mundo sino era hola mundo real. Tendría que agarrar y cambiar cada una de ellas manualmente o hacer un fine replace. Simplemente es muy incómodo y además esto se ve horrible. Es aquí donde entran los ciclos porque podemos reemplazar todo este código que se ve horrible con simplemente un par de líneas. Y lo mejor de todo es que cualquier tipo de cambio como el número de veces que se repita o el texto que tenemos que imprimir se puede hacer con un cambio muy sencillo. Vamos a hacer un ciclo for que en Python se ve así. Tiene for después definimos una variable y le decimos en qué rango queremos que vaya esa variable. Es decir, desde dónde queremos que empiece hasta dónde queremos que termine. En este caso supongamos que queremos hacer esas 50. Entonces queremos hacer en un rango de 50. Es importante mencionar y recordar que en Python los índices empiezan en cero. Lo que esto significa es que esta variable iba a empezar en cero la primera vez y la última va a ser 49 y va a ir incrementando de uno en uno. Lo que vamos a hacer para imprimir simplemente va a ser es decir, print hola mundo. Recuerda ponerlo entre comillas. Y solamente necesitamos esta línea para hacer lo que habíamos hecho anteriormente con 50 líneas. Y lo mejor de esto es que si este requerimiento se vuelve repentinamente 500 nomás tenemos que cambiar un número. Y si esto es un texto distinto aquí puede ser lo que sea. Y lo podemos cambiar. Muy sencillo. Es fácil de mantener y es fácil de entender. Para el ejemplo número 2 vamos a ver cómo formar una lista utilizando un ciclo for. Lo que queremos hacer es tener una lista que cuente del 1 al 50. Las listas son un objeto específico para Python pero hay otros objetos parecidos en otros lenguajes. Específicamente sirven para almacenar muchas variables en un solo lugar. Si no sabes lo que son lo vimos en la clase pasada te voy a dejar el link para ese video abajo en la descripción para que veas qué son, cómo sirven y cómo funcionan si es que no lo sabes. Y en este caso en lugar de definir el elemento de la lista de uno por uno vamos a utilizar un ciclo para que lo haga todo en solo un par de líneas. Vamos a ver cómo se hace. Vamos a definir una lista vacía que se hace utilizando corchetes como ya lo vimos en la clase pasada. Después vamos a utilizar nuestra palabra for para iniciar nuestro ciclo y vamos a darle una variable que podemos llamarla como queramos. En este caso vamos a cambiarlo por x pero realmente no hace diferencia. Puedes utilizar lo que tú quieras. Y vamos a decirle en qué rango. En range recuerda que queremos ir del 1 al 50. Así que queremos que sean 50 veces lo que se ejecute en nuestro for. Después vamos a ir agregándole un elemento a la lista cada vez que corra nuestro loop. nums.append y vamos a agregar nuestra variable x. Voy a poner pausa aquí un momento porque tenemos que hacer un pequeño cambio para hacer lo que nosotros queremos que es contar desde el 1 hasta el 50. ¿Ya lo identificaste? Si lo recuerdas el método range inicia en 0 y termina en el número que le pones menos 1. Es decir esto iría de 0 a 49 que no es exactamente lo que nosotros queremos pero lo podemos solucionar si le agregamos más 1. Esto significa que va a empezar en 0 vamos a sumar 1 inicia en 1 llega hasta 49 más 1 50 Vamos a verlo en acción y para eso vamos a comentar lo que hicimos en el ejercicio 1 simplemente para que esté limpia nuestra consola. Bueno tenemos que terminar imprimiendo nuestra lista para saber que si haya ocurrido lo que queríamos y aquí me estoy dando cuenta que me faltó una S aquí para nuestro fence y ahora sí si lo corremos debe de darnos esa lista contando desde el 1 hasta el 50. y aquí está correctamente si te fijaste esta línea está indentada o está un par de espacios más adelante que las otras una parte muy importante de Python es la indentación y eso significa dónde inicia el texto que tienes en tu línea si te fijas en la línea 9 nuestro texto está un poquito más adelante esto es para la manera en la que le indicamos a Python que eso es todo el código que queremos que se ejecute cada ciclo cada vez que corramos en nuestro ciclo en el for si yo corro esto lo que ocurre es que va a decir para cada valor en el rango 50 voy a agregarle el valor más 1 a mi lista nums pues la siguiente línea está vacía no hace diferencia y la siguiente que es la 11 tenemos un elemento print lo que va a hacer es que va a imprimir esa lista a la terminal pero si te fijas esta print está fuera del ciclo for está al mismo nivel que él eso significa que no se va a ejecutar hasta que haya terminado de correr todo el ciclo es por eso que solo vemos la lista una vez sabes que ocurriría si lo pongo aquí si lo ponemos aquí significa que se va a ejecutar cada vez que el ciclo corra algo como esto todas las veces imprime tu lista la primera vez que corrió solo teníamos el elemento 1 la segunda teníamos el 1 el 2 después el 1 el 3 y así sucesivamente hasta que llegamos a nuestra lista completa que va desde el 1 hasta el 50 es por eso que la indentación es muy importante en Python es la manera en la que le indicamos qué es lo que va a ejecutarse dentro del ciclo recuérdalo ok ya empiezas a ver cuál es el valor de los ciclos y cómo los puedes utilizar imagínate que quieres hacer esta lista llegando a 5 millones es muy fácil de hacer solo tienes que hacer el cambio en un solo lugar como ya te lo mencioné antes el ciclo for nos sirve para ejecutar una acción muchas veces y ya lo hemos hecho con esos dos ejemplos donde imprimimos y donde agregamos números a nuestra lista pero qué pasa si queremos hacer una conversión a estos números vamos a imaginar que la lista que tenemos que va del 1 al 50 son en realidad temperaturas en grados centígrados que hemos medido de algún sensor o que obtuvimos de algún lado y queremos utilizarlas en nuestro programa pero en nuestro programa vamos a utilizar un algoritmo que necesitamos tenerlo en grados Fahrenheit este es un lugar perfecto para utilizar y practicar nuestro ciclo for utilizando la acción de cambiar los grados centígrados a Fahrenheit lo primero que vamos a hacer es definir una función donde vamos a cambiar cent a far vamos a convertir nuestros grados centígrados a Fahrenheit y le vamos a dar como parámetro los grados centígrados vamos a regresar nuestros grados centígrados multiplicados por 9 entre 5 más 32 es la conversión a grados Fahrenheit ahora ya tenemos la acción que queremos ejecutar solo tenemos que hacer un ciclo for visitar cada uno de los elementos de nuestra lista o en este caso temperaturas en grados centígrados de nuestra lista y cambiarlas a Fahrenheit para esto vamos a definir una nueva lista que se va a llamar Fahrenheit donde vamos a almacenar los resultados y ahora sí nuestro viejo amigo for vamos a decir por grado in y aquí vamos a utilizar una anotación un poco diferente en lugar de darle un rango vamos a utilizar nuestra lista directamente el funcionamiento básico del for es el mismo simplemente que en lugar de obtener un número entre el 0 y el 50 vamos a obtener directamente cada uno de los elementos de esa lista esta es una de las magias de Python y por qué es tan fácil y rápido de utilizar en este caso podemos utilizar directamente nuestra lista de nums para ver cómo funciona y cómo es un poco diferente a la función de rango vamos a imprimir nuestra lista anterior y vamos a imprimir qué es lo que nos está regresando ahora como puedes ver aquí está la lista anterior donde los elementos son del 1 al 50 y ahora como estamos visitando cada uno de los elementos de nuestra lista ahora no empiezan en 0 porque no estamos con un rango sino que vamos a ver el primer elemento primero que es el número 1 segundo elemento después que es el número 2 y así sucesivamente hasta llegar al final de nuestra lista y ahora sí podemos hacer lo que queríamos desde el principio que es obtener todas estas temperaturas en grados Fahrenheit directamente para esto podemos decir ffar.append y le vamos a agregar cada uno de estos objetos pero pasando por nuestra función cent a far nuestro grado centígrado es la variable grado es decir cada uno de los elementos de la lista nums una manera de leer esto es para todos los grados en la lista nums vamos a agregar el resultado de la función centígrados a fahrenheit a nuestra lista fahrenheit y finalmente vamos a imprimir far para ver cuál es el resultado vamos a correr y aquí lo tenemos la primera lista es nuestra lista nums o los grados centígrados y la segunda lista es la lista de esas mismas temperaturas pero pasadas por la función de centígrados a fahrenheit o las temperaturas en grados fahrenheit como puedes ver el ciclo for nos hace muy sencillo aplicar una operación a todos los elementos de la lista existen métodos más avanzados para aplicar este tipo de funciones pero el ciclo for es aplicable en todos los lenguajes de programación literalmente en todos funcionan de la misma manera simplemente se escriben de maneras diferentes pero el significado y funcionamiento es exactamente el mismo es por eso que tienes que desarrollar esa lógica y pensamiento como programador que es exactamente lo que estamos haciendo en estos cursos y si te ha gustado lo que has visto hasta el momento y le estás obteniendo algún tipo de valor te invito a que le dejes un like antes de pasar a nuestro ejemplo final número 4 el último ejemplo de este video será leer un archivo de texto el archivo de texto que estaremos leyendo es uno que hice aquí donde tenemos la letra de la canción de Enter Sandman por Metallica y ahora lo que queremos hacer es utilizar Python para leer ese archivo de texto y almacenar toda la canción en una lista este ejemplo es un poquito más largo pero vamos a explicar cada una de las líneas y al final del día vamos a tener una lista donde vamos a tener cada una de las líneas que tenemos en este archivo de texto esto es una manera muy sencilla de aprender cómo manejar archivos cómo leer datos y cómo manipularlos así es que vamos a empezar vamos a imprimir un pequeño texto porque ya tenemos ahí cosas vamos a decir letra de Enter Sandman ahora sí vamos a empezar y lo primero va a ser definir una lista en donde va a estar vacía y aquí va a ser donde vamos a guardar cada una de las líneas de nuestro archivo de texto que vayamos leyendo pero bueno por el momento está vacío eso lo hacemos con un par de corchetes nada en medio al final vamos a querer imprimir nuestra letra vamos a hacerlo desde ahora para ir viendo cómo progresa nuestro programa muy bien vamos a correr esto y aquí podemos ver letra Enter Sandman y después nos imprime una lista vacía todo bien hasta el momento lo siguiente es decirle a nuestro programa que queremos direccionarlo a un archivo y para eso necesitamos decirle a Python en dónde está localizado el archivo que queremos y decirle que lo abra es como cuando tú agarras y le das doble clic al archivo en Windows se abre es exactamente lo mismo pero aquí le tenemos que utilizar letras y lo vamos a hacer con la función de Open vamos a hacer Width Open luego le vamos a dar el nombre del archivo que queremos que lea en este caso se llama Enter Sandman .txt cerramos los paréntesis decimos as f vamos a analizar esta línea paso por paso es que está definiendo una variable f con el archivo de texto enter Sandman .txt para que esto funcione es importante que el archivo de texto esté en el mismo lugar donde tienes grabado tu script algo como esto aquí está mi script siglo underscore for .pi y aquí está el archivo de texto que tenemos en nuestro editor si quieres que esté en una locación diferente puedes hacerlo simplemente tienes que darle todo el path o toda la ubicación en esta sección entonces ya con esta línea tenemos una tenemos una variable llamada f en donde tenemos ese archivo abierto y ahora lo que queremos hacer es leer cada una de esas líneas ¿te suena similar? claro ahora lo que queremos hacer es utilizar un siglo for es decir for línea in f y lo que significa esta línea es por cada línea en f voy a hacer algo y eso que se va a ejecutar va a ser algo que esté adentro de ese for esta línea nos va a regresar una variable f en donde podemos accesar a nuestro archivo de texto pero algo que es muy importante es que también tenemos que intentar una vez que tenemos nuestros dos puntos va a haber una intentación siempre en Python recuérdalo es súper importante porque si no el código que se ejecuta es muy distinto siempre y cuando estemos indentados ese archivo ese archivo va a estar disponible para nosotros en la variable f y ahora lo que queremos hacer es ir a través de este archivo y leer cada una de estas líneas y lo vamos a hacer utilizando nuestro fiel amigo el for vamos a decir para cada línea for línea in f vamos a ejecutar algo y ahora tenemos dos niveles de indentación tenemos este y tenemos este acá lo que está en el último es lo que se va a ejecutar en cada ciclo for y lo que está en el primero es lo que se va a ejecutar con el archivo de texto abierto y disponible y ahora lo que vamos a hacer es agregar cada línea que ya leímos a nuestra lista que se llama letra entonces letra punto append línea terminamos nos podemos regresar se terminan las dos indentaciones e imprimimos la letra final vamos a correrlo y ver cómo se ve esto aquí empieza y podemos ver que cada una de las líneas de nuestro archivo aquí en el lado izquierdo la primera línea es enter sandman está en la posición número 1 backward slash n significa que hay un enter es la manera de representar una nueva línea por eso la n new line nueva línea entonces en el elemento número 1 dentro de las comillas podemos ver enter sandman nueva línea que es lo que vemos aquí segunda línea segundo elemento debería ser metálica seguido de nueva línea el cual es aquí está la coma indicando que empieza el segundo elemento y así sucesivamente hasta que llegamos al último que es enter sandman lyrics universal music publishing group y aquí lo podemos ver en el último elemento con cuatro líneas de código podemos leer un archivo y almacenarlo en una estructura de datos donde podemos ahora manipularlo y utilizarlo para otras cosas incluso podrías hacer algo como enviárselo a un correo o cambiar algunas palabras o hacerlo mayúsculas las posibilidades son realmente infinitas y esto es solo un ejemplo de lo que puedes hacer esto puedes utilizarlo para leer estados de cuenta puedes utilizarlo para leer tipo de cambio de alguna moneda de criptomonedas las posibilidades realmente son infinitas los ciclos son utilizados en todos los lenguajes de programación entenderlos y empezar a utilizarlos es uno de los primeros pasos para empezar a pensar como programador y transformar problemas reales a código computacional y la programación no es diferente que cualquier otra actividad para aprenderla tienes que practicar y es por eso que te voy a dejar un reto debes escribir un programa donde utilices los ciclos para imprimir las tablas de multiplicar del 1 al 10 recuerda utilizar un diagrama de flujo para organizar tus pensamientos y planear cómo vas a atacar este problema una vez que ya lo tengas escríbelo en python o en el lenguaje de programación que más te guste todo el código que hemos escrito juntos te lo voy a dejar abajo en un link en la descripción de este video y también voy a poner ahí cómo resolví yo este reto si has llegado hasta aquí entonces ya sabes lo que es un ciclo 4 cómo se utilizan y cómo se representan en un diagrama de flujo en el próximo video veremos un constructor que nos ayudará a tomar decisiones este constructor se llama if-else y nos va a abrir un mundo de posibilidades de los programas que podremos escribir y problemas que podremos resolver te voy a dejar el video aquí por si quieres continuar con esta serie gracias por haber visto este video espero que te haya gustado y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima